Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Le dicen el milagroso porque todo aquel que le pide con fervor, ahí está Lázaro. San Lázaro se venera en todos los países, incluyendo América Latina, en Nicaragua, que hay una festividad muy grande de la bendición de mascotas. Los cubanos veneran a San Lázaro como veneran a la Santa Bárbara, pero San Lázaro es un santo, ya es tan popular, incluso una persona me decía, padre, ¿por qué es que las personas se visten de saco? Digo, en la Biblia hay 42 citas donde se habla de silicio, que significa saco. Saco significa penitencia, significa arrepentimiento, y ellos se visten de saco como arrepentimiento y como penitencia de obras que le piden a San Lázaro. Yo tengo muchos testimonios de los milagros que ha hecho San Lázaro, muchos, muchos, que tuviera que estar un día hablando de esos milagros. Y ellos vienen aquí, muchos que acaban de llegar de Cuba, que visitaban el rincón en Cuba, y aquí tienen por lo menos un calor, un calor igual, de aquel rincón que ellos dejaron en Cuba, de venerar a San Lázaro, de pedirles por sus necesidades, por su salud principalmente. Que fortalezquen la salud, nuestras necesidades, y que fortalezquen una vez más al Grupo San Isidro. Y San Isidro ha hecho un movimiento tan grande que en el mundo entero ha hecho historia, porque son personas jóvenes, que lo único que quieren es la libertad cultural, expresar sus ideas, sus talentos, sus dones, que Dios le ha dado. Y por eso el Grupo San Isidro tiene mucho apoyo en el mundo. Mi apoyo personalmente. Yo que recibí el llamado para ser mensajero, propagandista del Evangelio de Cristo, es mi apoyo total. Y por eso los mencioné ahí, porque cuántas personas no tienen amistad en Cuba que pertenecen al Grupo San Isidro. El Grupo San Isidro es muy milagroso, hace muchos milagros. Y a mí, yo tengo experiencia, a mí me hizo milagros. A mí me cayeron siete gente en Cuba para asaltarme. Y ya me tenía andando con una cabilla en el piso. Y cuando yo miré, vi un viejito con las camisas así, manga larga. Y yo dije, vencí en San Lázaro, y se me perdió. Y se tiró un chofer de una guagua. Y se mandaron a correr y me montaron como si fuera un saco de papa en la guagua. Y me salvó. Este fue mi primer tatuaje, lo hice en el 2007. Bueno, ese es el preferido, ese es el exacto preferido de mi madre, ¿me entiendes? Cualquier cosa ella se pone a pedir a San Lázaro siempre. Es mi favorito también, por eso lo hice. Todo lo que le pido me lo da. So, es obligado, es una cosa obligada, ¿me entiendes? Ahora me voy a quitar los zapatos y camino 17 bloques. Y después camino para atrás y me pongo un dinerito, lo que sea, le prendo su velita. Y pido salvo para el mundo completo. Que se vaya la bacteria, se vaya todo, la enfermedad. Y que no haya guerra, que haga pa. Mucha paz en el mundo. Es lo que yo piso. Dios nos da todos los bienes y talentos para servir a los demás. Aunque no los servimos en cosas materiales, pero dedicarle un tiempo es un consuelo de amor, una sonrisa, porque el tiempo es la riqueza mayor que tenemos, hermanos. Gracias. 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 Gracias.